En esta ocasión tenemos de invitada a María José Figueroa, ella es ingeniera civil industrial de profesión de la Universidad de Concepción y además trabaja en Fritz Hopp. Ella es coordinadora de proyectos de marca de empleabilidad y la idea es que esta jornada podamos conversar con ella, no hacer un monólogo sino que más bien esto sea un conversatorio en donde ustedes puedan participar, puedan consultar todas sus dudas, sus inquietudes con respecto a las temáticas de elaboración de currículum vital, carta de presentación, aprender a leer las ofertas de empleo y también indagar y ver un poquito más sobre este portal de empleo que es súper interesante para aquellos estudiantes, ¿verdad? Y recién titulados y egresados para poder encontrar su primer trabajo. Así que María José, darte las gracias por participar de esta jornada y nada, el escenario es todo tuyo, así que te dejo. Súper, Feña, muchas gracias. ¿Me puedes ayudar compartiendo la presentación? Porque ahora la partimos, aparece la gráfica del evento. Sí, claro, un segundo. Súper, gracias. Te tengo un impacto. Perfecto, ya. Pero primero que todo agradecerles, obviamente, a ustedes por la invitación, nosotros felices de poder apoyarlos y compartirles lo que nos ha ido entregando, la experiencia, la empresa, todo eso, así que muchas gracias y obviamente felicitar al instituto por este tipo de iniciativas porque sin duda le aportan muchísimo a los estudiantes y esa es la idea. Así que eso. Bienvenidos a todos y gracias a los que se conectaron a este webinar de cómo crear una estrategia para la búsqueda de práctica y empleo. Como les dijo la Feña, la idea es que sea lo más dinámico posible. Si tienen dudas, pueden ir consultándolas ahora mismo. No sé, Feña, si hay algún chat igual donde pueden ir dejando dudas. Está silenciada. Estaba hablando y estaba silenciada. En la parte superior, en la parte derecha de tu pantalla, hay una flechita que está en color morado. Tú eso lo despliegas. Hay como un circulito, que es como un globito. Tú ese lo pinchas y tienes acceso al chat. De hecho, los estudiantes pueden hacer comentarios. Nosotros podemos leer el chat, las inquietudes, los comentarios que van haciendo los estudiantes, el público en general. Y de hecho, la dinámica es que, claro, si tú, como vas a estar presentando, la idea es que yo igual vaya leyendo los comentarios de los estudiantes y si hay cualquier duda o inquietud, podemos ahí detenernos para hacer las preguntas y tú puedas dar respuestas a esas inquietudes de los mismos participantes. Por eso les digo que hagamos de esta instancia un conversatorio más que una presentación o una webinar. A los participantes, que ya veo que se han ido sumando cada vez más, tengan toda la confianza de poder transmitir sus inquietudes, sus ideas por el chat, porque yo los voy a estar leyendo y también se las voy a ir comunicando a María José. Perfecto. El único problema, Feña, ahora es que ya no me aparece la presentación. Pero te la comparto de nuevo. Ya, sí. Creo que se dejó de compartirlo. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ya, entonces, ahora sí, bienvenidos a todos al evento de cómo crear la estrategia para la búsqueda de práctica y empleo. Como les dijo Feña, mi nombre es María José Figueroa, soy Employer Branding, Antalien Solution Specialist en First Job. Bueno, llevo ya casi un año en esta empresa y feliz de poder compartirles todo lo que hemos podido ir aprendiendo de las otras empresas con las que conocemos, de lo que ha sido la experiencia de ir trabajando con tantos jóvenes profesionales como ustedes. Así que cualquier cosa, lo que necesiten, pueden agregarme a LinkedIn, si es que en algún momento después tienen otra pregunta. Aquí la idea es que puedan compartir lo mayor posible y que sea de gran ayuda para ustedes. Para que contextualizarnos un poco, primero les voy a contar sobre la empresa, porque mi empresa igual es un portal de empleo, que también les va a servir para toda esta búsqueda que ustedes van a tener que realizar, tanto para prácticas profesionales o para primeros trabajos, sobre la situación actual que estamos viviendo, porque obviamente no es lo mismo que era hace algunos años, y tanto las empresas como los jóvenes que están buscando trabajo han tenido que actualizarse. Dónde poder buscar sus primeros trabajos, cómo leer correctamente una oferta laboral, cómo hacer su currículum, cómo hacer la carta de presentación, cómo elegir en qué empresa les gustaría trabajar y qué hacer mientras buscan trabajo. Todo eso van a ser los temas a los que nos vamos a referir hoy, así que cualquier cosa que quieran saber, cualquier duda que no les quede claro, o algo adicional que les gustaría conversar, no duden en escribirlo, por supuesto. Bueno, para contextualizarlos, First Job es la empresa donde yo trabajo. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través del trabajo y de su experiencia en las organizaciones. ¿A qué se debe esto? Que nosotros como empresa, todas las prácticas que publicamos en nuestra plataforma deben ser prácticas de paga, o sea, nos preocupamos que sean remuneradas para los jóvenes y que sea un lugar digno y una buena experiencia lo que se viva dentro de estas organizaciones. Estamos actualmente en 15 países y tenemos 9 años de experiencia en la industria. Trabajamos con más de 700 empresas. La información de cada una de estas empresas, de sus programas de prácticas, programas training, pueden encontrarla a través de nuestra plataforma. Nosotros vamos publicando las nuevas ofertas que van sacando, cuando tienen eventos que realizan estas empresas, para poder conocer sobre los programas que van a tener próximamente y que ustedes puedan hacer dudas. Todo eso lo trabajamos nosotros también con estas grandes empresas. Y como les mencionaba, somos una plataforma que conecta a estudiantes y titulados que tengan máximo dos años de experiencia con prácticas y primeros trabajos. Y a partir de mayo de este año estamos publicando oportunidades de trabajo remoto a lo largo de Latinoamérica. O sea, por ejemplo, que ustedes puedan trabajar desde Chile, de forma remota, con una empresa del extranjero. Y ya entrando a lo que es la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando y cómo nos afecta a nosotros la situación en la que estamos? Contexto COVID, esto claramente ha afectado en todos los sectores y en el ámbito de la búsqueda laboral ha disminuido la oferta de los procesos para recién graduados, sí, principalmente en un comienzo. Ahora, por todo lo que han vivido las empresas, que han tenido que adaptarse, que han tenido que transformarse, están surgiendo otras alternativas de empleo, porque ya, obviamente, ya no estamos en el comienzo, ya las empresas se han tenido que adaptar a lo que ha sido el COVID y las contrataciones ya se han reactivado. Ocurrieron recortes de personal, sí, pero principalmente en las empresas más grandes. Y empresas que se vieron directamente afectadas por el COVID según su industria. Hay rubros que no han sido tan afectados como son la tecnología, claramente, lo que ha sido salud y laboratorios, la banca que se mantiene constante. Entonces, eso es más o menos. El foco de los negocios ha centrado en lo que es lo fundamental, o sea, lo que es el centro, las áreas indispensables. Y se ha potenciado el trabajo remoto, especialmente para las áreas administrativas. Y este punto para mí es muy importante, porque cuesta adaptarse quizás. Muchos podrán decir, es que quizás de forma remota no voy a aprender como aprendería presencialmente, pero les puedo asegurar que trabajar de forma remota es toda una experiencia. De todas formas, te permite conocer a tu equipo o sentir como si se conocieran realmente en persona. Si ustedes son gente proactiva, empeñosa, van a poder aprender de forma remota. Y hay que adaptarse. O sea, tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia. Por lo tanto, si es que les surge alguna oportunidad de trabajar remoto, yo personalmente les recomiendo que lo tomen. Quizás en un futuro pueden hacer otra práctica, si es que tienen la oportunidad, pero si en este momento les surge alguna oferta de esta forma, el consejo mío es que apliquen, porque de verdad que resulta, y resulta muy bien. Y ya las empresas tienen experiencia en esto, ya llevamos más de un año trabajando de esta forma, entonces ya hay historial. Y, bueno, el resumen de todo esto es que realmente hay incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar. Pero esperamos que la situación mejore, si bien, aunque la situación se normalice y mejore, hay empresas que ya decidieron trabajar de forma remota, de por vía, especialmente en las áreas administrativas, por lo tanto, hay que poder adaptarnos a eso, y hay que intentar abrir la mente y aprovechar todas estas oportunidades, como les decía. ¿A qué nos lleva que hay incertidumbre? Que hay que reinvertarse, o sea, no nos podemos quedar con lo de antes, ni seguir esperando que las cosas sigan o vuelvan a ser como antes, sino que tenemos que reinvertarnos y ver cómo nosotros podemos adaptarnos a esta nueva situación, y cómo dar lo mejor de cada uno para lo que es esta nueva normalidad o esta nueva realidad. ¿Qué consejos les podemos dar para reinventarse? Capacitarse en nuevas herramientas del mercado, buscar oportunidades globales, emprender nuevos proyectos de acuerdo a sus fortalezas. Muchas veces sucede que uno se empieza a dar cuenta que las ofertas laborales están solicitando algún tipo, por ejemplo, de aplicación o de algún tipo de programa en internet, está lleno de cursos que son totalmente gratuitos muchas veces. Páginas como LinkedIn, Google, Actívate, tienen cursos que realmente les permiten aprender o desarrollar otro tipo de habilidades. Siempre es una buena oportunidad para seguir aprendiendo nuevas herramientas, así que realmente hay que ir actualizándose, porque el tiempo pasa volando, pasa muy rápido, y surgen programas nuevos, así que eso es un consejo súper importante, buscar oportunidades globales. Ahora que con el teletrabajo ya no existen fronteras, o sea, ustedes pueden estar desde cualquier región del país y trabajar para Santiago, o trabajar para alguna otra empresa que se encuentre en otro país. no se frenen, porque ya no hay fronteras, y emprender nuevos proyectos siempre les va a potenciar su carrera como estudiantes, porque ya al llegar a postular a un primer trabajo, el no tener experiencia, pero sí quizás haber manejado un emprendimiento de lo que ustedes quieran, ya va a hablar viendo ustedes, y ya va a haber potenciado distintas fortalezas, tanto la constancia que se requiere al tener un emprendimiento, si es que un emprendimiento con un grupo, el trabajo en equipo, etc. ¿Y cuáles son las habilidades del futuro? Las habilidades para el 2021, según el Banco Internacional de Desarrollo, son principalmente aprender a aprender, o sea, saber qué es lo que realmente vale la pena, y centrarme en eso. Ciudadanía Global, ¿por qué? Porque ahora que no hay frontera, es necesario poder respetar y compartir con las personas de cualquier otro país, resolución de problemas, la motivación, todo lo que tiene que ver con lo digital, la empatía, son habilidades que muchas veces se escapan de las típicas, por ejemplo, uno siempre puede leer en los currículum o en las descripciones, soy una persona proactiva, me gusta trabajar en equipo, hay muchas más habilidades que eso, y eso es lo que ustedes tienen que investigar, qué es lo que realmente están valorando las empresas, y qué es lo que se necesitan, o sea, ¿qué necesito yo, por ejemplo, si estoy postulando un trabajo remoto? Entonces, son esas preguntas que se tienen que hacer, y poder construir su perfil, intentando diferenciarse, ya saliendo un poco del común, de lo que siempre se ha dicho, qué es lo que las empresas buscan. Entonces, eso, ahí todas esas habilidades, obviamente, ustedes pueden empezar a cuestionarse, con qué parte de este perfil califico, qué habilidades yo me identifico, y ahí empezar a poder definirse. Y ya entrando a lo que es la estrategia de trabajo en sí, dónde buscar trabajo, como yo les decía, nosotros tenemos una plataforma, se las voy a mostrar en un minuto, para que puedan ver cómo es la inscripción, que realmente es muy simple, no demoran más de un par de minutitos, registrándose las preguntas filtro, así que, especialmente cuando son prácticas y primeros trabajos, nuestra plataforma tiene de todo tipo de empresas, así que van a tener harto donde buscar. Por otro lado, pueden ver la bolsa de empleo de su institución, pueden utilizar LinkedIn, que, en este caso, yo encuentro que LinkedIn es una plataforma estupenda, para nosotros los jóvenes. O sea, que ustedes tengan el perfil de LinkedIn creado, es muy importante, y LinkedIn lo que hace, es que te permite agregar gente, sin importar si la conoces o no. O sea, nadie se va a cuestionar, si tú le estás enviando una invitación de LinkedIn. Nadie. A la persona no le va a importar si lo conoces o no. Entonces, ahí ustedes pueden crear la red de contacto, que realmente ustedes quieran, y qué es lo que ahí ustedes pueden hacer, ver qué empresas realmente les interesan, y empezar a buscar gente que trabaje en esas empresas. Ojalá que especialmente sean del área de recursos humanos, de atracción de talento, de desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque igual esas personas muchas veces publican también las vacantes que tienen disponibles, o publican información de la empresa, que a ustedes les va a permitir conocerla mucho más allá. Y si en algún momento ya tienen algún acercamiento, o alguna primera entrevista, van a sentir que saben de la empresa, qué es lo que están realizando, cuáles son sus intereses. Entonces, de verdad que el perfil de LinkedIn lo tienen que potenciar muchísimo. Le pueden sacar mucho provecho. Pueden crear la red que ustedes realmente quieran, y ahí estar informados constantemente de los distintos procesos que tengan las empresas que son de su interés para ustedes, agregando a las personas que tienen cargos que realmente les van a servir. Pueden ser analistas de recursos humanos, especialistas, coordinadores, independientemente del cargo, cualquier persona de estas áreas tiene información valiosa que a ustedes les va a servir. Así que síganlos, conecten con ellos, y aprovechen esta plataforma que de verdad entrega mucha información valiosa. También hay páginas tradicionales de empleo, trabajando.com, laborum, hay bastante más, donde también se tienen que crear sus perfiles. Y lo otro es que las páginas tienen web que se llaman Trabajan con Nosotros. O sea, ustedes generalmente, si una empresa les interesa, se van a su web corporativa, a lo que es la web institucional, bajan, pero generalmente la parte de abajo, o en el menú de arriba les aparece una sección que se llama Trabaja con Nosotros. Ahí ustedes siempre van a poder dar click, eso los va a redireccionar a otra página, y ahí van a poder crearse un perfil, ver las vacantes que tiene la empresa disponible, y empezar a postular directamente desde la empresa. Eso igual funciona muy bien, así que esas son como las principales alternativas que pueden utilizar para comenzar su búsqueda, tanto de prácticas como de primer trabajo. En lo que es nuestra web, lo que pueden ver ahí es nuestro landing, y la inscripción de verdad es muy fácil. Se les pregunta la institución donde estudian, la carrera, su nivel de inglés, si es que buscan práctica o trabajo, y si es que están estudiando o titulado. Con ese perfil, que se demoran dos minutos en crear, pueden empezar a postular constantemente a todos los cargos que encuentren. También van a tener la opción de cargar su currículum, su archivo PDF, que ya les voy a hablar de cómo crearlo para que sea realmente atractivo. Y van a poder empezar a postular a través de nuestra plataforma. Por otro lado, les recomiendo seguirnos en las redes sociales. ¿Por qué? Por lo que les decía, las empresas generalmente lanzan programas de prácticas, convocatorias masivas, y eso lo hacen a través de eventos donde promocionan lo que están haciendo, y eso nosotros lo compartimos a través de nuestras redes. Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener un webinar del trainee, que hace una empresa, entonces nosotros compartimos la información del webinar, el link de inscripción, para que ustedes puedan registrarse, asistan al webinar, puedan hacer las dudas, etcétera. Además, nosotros como FJ también realizamos, dicen las charlas, muchas veces con partners de empresa, o simplemente nosotros como FJ, sobre las entrevistas, sobre currículum, cómo ayudarlos también en su búsqueda, pero también publicamos todos los días, ofertas de trabajo que tenemos disponible, tanto en nuestra plataforma, o sea, que tenemos disponible en nuestra plataforma, y eso lo publicamos a través de Instagram, o a través de LinkedIn. Esa información sale todos los días, por lo tanto, ahí pueden seguir la información de las páginas, que van a poder estar encontrando información muy valiosa. y viendo el punto de cómo leer las ofertas laborales. Lo que pueden ver en pantalla es cómo encuentran una oferta en FJ, por ejemplo, práctica, contabilidad, auditoría, pueden encontrar la información en detalle, si es práctica o primer trabajo, si es remoto, o si es presencial, para quién está destinado, en este caso, por ejemplo, gente de todo Chile, algunas ponen cuánto pagan, en este caso, ponen el monto de, que pagan por la práctica, y hay un texto de descripción, cuáles son los requisitos que ustedes deben cumplir, y una información más en detalle. Con respecto a las ofertas laborales, ustedes pueden encontrar distintos títulos, o nombres, en este caso, por ejemplo, dice práctica, contabilidad, auditoría, súper fácil, pero generalmente los nombres o títulos que le ponen a una oferta laboral son distintos para cada empresa. Algunas empresas, a prácticas, no sé, no le ponen práctica, le ponen trainee, o le ponen nombres especiales a los cargos, a veces puede sonar un nombre monstruoso, pero si ustedes leen la oferta completa, es el mismo cargo que quizás en otra empresa pusieron analista de algo, y al final están pidiendo exactamente lo mismo, entonces no se dejen intimidar por el nombre o títulos de la empresa, tienen que ir siempre más allá, porque es súper relativo, como quieran ellos llamarle a la oferta. Con respecto a la experiencia requerida, esta puede ser que les pidan experiencia a nivel general, o experiencia en un área específicamente que se relaciona con el cargo. Son cosas distintas, porque obviamente si a ustedes les dicen, para un primer trabajo que buscan un año de experiencia, pueden considerar quizás el área donde hicieron la práctica, el área si tuvieron algún tipo de otra experiencia, el AU, etcétera, distinto es cuando les piden un año de experiencia en un área específica, por ejemplo, de finanzas. Ahí queda criterio de ustedes, pero sin duda alguna, cuando son primeras ofertas laborales, la experiencia es simplemente algo que la empresa desea o busca, pero no es un requisito fundamental. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando son recién egresados, lo más probable es que no tengan experiencia. Entonces, no deben dejar de postular algo, por que pidan uno o dos años de experiencia, por ejemplo. No se espanten por eso, porque es normal, y generalmente cuando uno postula a una oferta, nadie cumple con todos los requisitos. O sea, si toda la gente cumpliera con los requisitos, serían todos perfectos para el cargo, y para las personas de atracción de talento sería súper fácil poder contratar a personas, pero no es así. Así que, puede ser que muchas veces uno esté bajo de experiencia, pero cumpla con las otras solicitudes que hace la empresa, así que ahí yo les recomiendo que postulen igual, postulando no pierdan nada, y cada proceso de selección es toda una experiencia distinta, es una aventura, así que, tienen que jugársela. Por otro lado, van a tener siempre la descripción del cargo, ahí van a poder leer bien los detalles sobre las funciones que esperan que ustedes realicen, sobre las tareas, cuáles pueden ser los horarios de trabajo, la forma en la que se va a trabajar, etcétera. Ahí ya tienen que ver si realmente su perfil se ajusta, si es que han tenido experiencias laborales anteriores que se asimilen, si han aprendido sobre esto, o quizás si realmente les interesa aprender ese detalle de funciones y tareas, y que este primer empleo o esta práctica realmente se ajusta a lo que ustedes quieren formar como carrera profesional, así que igual les digo, tienen que postular, no intimidarse tampoco por eso. Otro punto importante es la información de la empresa, porque ahí pueden conocer dónde está ubicada, van a poder quizás redireccionar e ir a su página web, van a poder leer el tamaño más o menos, los valores, la misión, qué es lo que la empresa realmente quiere, qué es lo que está buscando, van a poder entender más o menos cuál es el perfil quizás de los colaboradores que tienen. Quizás pueden encontrar información ya más específica sobre el tipo de contrato que ofrecen, que este puede ser indefinido, a plazo, ahí van a poder ver quizás a cuántos plazos, cuáles son los beneficios que ofrecen. Y en una oferta laboral siempre pueden haber palabras claves que van a poder apoyarte durante tu entrevista. Ahí es súper importante que presten atención. ¿Por qué? Porque muchas veces como la empresa se define en una postulación a ustedes les puede servir para hablar de por qué en verdad la empresa les interesó. O sea, si les dice, somos una empresa, creo que, a ver en el ejemplo que les puse, por ejemplo, en Schneider Electric nuestra misión es ser tu socio digital en sostenibilidad y eficiencia, o sea, y el término sostenibilidad algo les dice a ustedes, entonces ustedes pueden prepararse y en una primera entrevista hacer referencia a esto, a que esto les llama la atención, entonces, que impulsa la transformación digital, mediante integración de tecnologías energéticas, y por eso son líderes a nivel mundial. O sea, ya saben que es una empresa, por ejemplo, que es a nivel mundial, pueden ver en qué otros países están, entonces ya saben que va a ser una empresa grande, al presentarse una entrevista, pueden hablar de sus sueños, de trabajar en una empresa así, de que quieren vivir la transformación, etcétera. Entonces, siempre es súper importante rescatar la información que puedan de las ofertas. Y eso es lo que les digo, que tienen que prestar atención a los detalles, porque los detalles que se dan sobre la empresa, les pueden decir mucho también sobre el tipo de candidato que están buscando. Y por qué. Por el segundo punto también que dice ahí, sobre la forma de redacción, también les puede dar pistas sobre el estilo y la línea que sigue la empresa. En nuestro portal pasa que muchas veces las empresas escriben anuncios quizás más informales, y al final tú quedas como, quizás como empresa joven, te puedes meter a buscarle, y claro, es empresa joven, son un grupo, no sé, súper motivado, súper unido, entonces ahí, obviamente en la entrevista, tu personalidad, idealmente se tiene que ajustar a eso, y que por eso quizás te llamó la atención, entonces es súper importante poder interpretar todo lo que la empresa les está diciendo, a través de la oferta laboral, ¿ya? ¿Cómo hacer un currículum con respecto a este punto? Acá les mostramos ejemplo de el modelo de currículum que nosotros recomendamos en FJ. Ya, la idea es que el currículum sea lo más estructurado y simple posible, la información debe poder entenderse fácilmente, y ¿qué es lo más importante? Obviamente su nombre y apellido y sus datos personales, lo que es el correo y lo que es el teléfono, deben ponerlo correctamente, y después de que hagan su currículum, deben revisarlo cinco veces a que lo hayan puesto bien, porque con eso los van a contactar, tienen que incluir un breve resumen de su experiencia y objetivos profesionales, en el caso que no tengan experiencia, centrarse en los objetivos, a dónde quieren llegar, qué quieren ser, qué foco le quieren dar a su carrera, qué es lo que los mueve realmente, pueden utilizar todo eso. Luego viene lo que es experiencia laboral. La experiencia laboral no solo contempla lo que ha sido un primer trabajo, sino que puede ser cualquier cosa relacionada a su carrera, ya sea práctica o quizás alguna pasantía que hayan hecho de forma voluntaria, que quizás puede haber sido o no remunerada, pueden incluirlo. Pueden también incluir lo que tenga que ver con un emprendimiento. Un emprendimiento puede ser crear comunidades, haber visto distintas oportunidades y haber creado un negocio en base a esto, y el foco que ha tenido este emprendimiento es súper importante, igual que lo digan. O sea, si es que lo hicieron tipo negocio, si es que era tipo comunidad, si es que era... ¿Cuál era el objetivo de esto? Que se entienda igual, y eso va a ser con la descripción también que pongan, con el cargo, por así decirlo, que al final es como el nombre del emprendimiento que ustedes crearon, y poner que fueron los fundadores, y poner de qué trata, más o menos todo esto. Así que todo eso vale. Además, también pueden tener una sección de otros en experiencia laboral, donde hayan desarrollado otro tipo de trabajos, pero que quizás no se ajustan a lo que ustedes ahora están estudiando. Por ejemplo, si fueron banqueteras, ventas part-time, si realizaron proyectos sociales, si trabajaron en Rappi, en Uber, etc. Por ejemplo, yo durante todos mis años de estudio, trabajaba como part-time los sábados y domingos en una tienda, y cuando tuve mi primera entrevista para práctica, a mí eso me sirvió mucho, porque obviamente, aunque haya sido vendedora part-time, y no tenía nada que ver con ingeniería civil industrial, que era lo que yo estaba estudiando, esto me servía para poder aprender a comunicarme mejor, saber tratar a clientes, poder trabajar en equipo con el resto de mis compañeras, ser constante por el hecho de haber mantenido un trabajo un tiempo prolongado. Así que, a pesar de que no se ajusta a lo que estén estudiando, esos trabajos igual les pueden haber entregado un montón, y tienen que también sacar provecho de esto. Otro punto es la formación académica, lo que es importante es la educación superior, o sea, lo que están estudiando ahora. El colegio no es necesario que lo pongan, a las empresas eso no les importa, pueden agregarlo, o no, no es necesario, lo que importa es lo que están estudiando ahora, o si estudiaron alguna otra carrera antes igual, también pueden incorporarlo. Luego de esto viene lo que es la experiencia académica, pueden haber sido alumnos ayudantes de profesores, de los que hacen clases, o de los que revisan trabajos, pueden haber hecho algún tipo de proyecto universitario, o algún trabajo semestral que haya sido importante, en alguna investigación que hayan participado, cualquier tipo de esta experiencia igual suma, así que tienen que jugársela y ponerlo. Otras actividades, siempre los cursos que sean relacionados a los cargos a los que están postulando les va a servir, por ejemplo, si es un cargo que tiene que ver con atención directa, con el cliente, ustedes pueden desarrollar cursos sobre cómo expresarse, etcétera, muchas cosas y eso igual les va a sumar, así que eso yo les sigo recomendando que realicen cursos, y se crean el cuento y los agreguen a su currículum, porque eso les suma, les entrega. Y en otras actividades, también pueden sumar el tema del emprendimiento, si es que no lo quieren poner como experiencia laboral, ahí es decisión totalmente de ustedes. En los idiomas, si es que tienen alguna certificación, deben agregarla, y no escribir español nativo. Eso no se recomienda, porque si son de Chile y están postulando acá, se entiende que hablan español. Con respecto a las habilidades técnicas, tienen que ver qué habilidades técnicas son realmente recomendables para el cargo al que están postulando. Por ejemplo, si tiene que ver con clientes, y saben usar algún CRM, es súper importante que lo agreguen. El manejo de datos, si es que lo van a requerir, si es que tienen conocimientos de Canvas, de Excel, de PowerPoint, cualquiera de estos, igual suma también que lo pongan. Y lo que tiene que ver con intereses, algún tipo de hobby, qué cosa realmente les gusta, si es que desarrollan algo extra, pueden agregarlo. Todo eso es válido. Lo ideal, o lo que nosotros les recomendamos, es que el currículum sea solamente de una plana. Así que no se vayan en moto agregando cosas al currículum, porque una plana es más que suficiente. O sea, hay gente que tiene mil años de experiencia laboral, y aún así su currículum tiene una o dos hojas. Entonces, es misión de cada uno poder sintetizar toda la información, y ordenarla, organizarla, de forma en que se utilice una plana, para hacer el currículum idealmente. Máximo dos. Y por eso les digo, la información debe ser precisa, no debe superar las dos páginas. Entonces, realmente tienen que ver qué quieren rescatar, qué es lo más importante, cómo se ajustan. El currículum tiene que ser atractivo, tiene que ser claro, o sea, tiene que tener las estructuras, tiene que entender cuáles son los títulos de cada una de estas secciones. Obviamente no puede tener faltas de ortografía. ¿Y qué pasa? Lo mismo que les mencionaba con la descripción, por ejemplo. si no tienen experiencia laboral, destaquen su deseo de aprender, tus habilidades, tantos personales, como las que han ido adquiriendo a lo largo de los años, y los conocimientos que pueden aportar a la empresa. Para eso lo pueden hacer en la descripción del perfil. Peña, me parece que levantaste la mano. Sí, Cote, lo que pasa es que, claro, estaba esperando que terminaras de decir los puntos importantes del currículum vitae, pero quería hacerte una pregunta, que es una pregunta que muchos de nuestros estudiantes nos consultan a diario. ¿El currículum tiene que incluir fotografía sí o no? ¿Cuál es tu opinión como reclutadora, como una reclutadora que está constantemente recibiendo currículum vitae, haciendo procesos de reclutamiento y selección de personal o de atracción del talento? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese ítem? Se supone que los currículum ya no deberían tener fotografía. ¿Por qué? Porque con la fotografía muchas veces pasaba que podía ser un filtro, y no es la idea que esto ocurra. En este caso, la fotografía se recomienda solo para cargos que tengan que ver con relacionamiento de público. Generalmente cuando se trata de cargos del área de marketing, o cuando son cargos más ejecutivos, por así decirlo, hay personas que todavía siguen poniendo fotografía, pero no es necesario, y yo realmente no se los recomendaría, porque no significa nada. De todas formas, si ustedes en su currículum, por ejemplo, agregan su perfil de LinkedIn, que yo les digo que creen, ahí las personas si luego buscan su perfil, igual van a poder ver su fotografía. Pero para el currículum yo no agregaría fotografía, y nosotros no lo recomendamos, por si acaso. Súper, clarísimo entonces. Y bueno, eso. Si no tienen la experiencia en lo que es su descripción, seguíen en los objetivos. O sea, cuál es el curso que quieren dar, o sea, que quieren darle a su carrera, entonces qué es lo que realmente les interesa, cuáles son sus ambiciones, y también pueden crear una sección que sea de habilidades, donde ustedes pongan las habilidades interpersonales que creen que tengan habilidades ligadas a lo que les muestra el principio, que tiene que ver con las habilidades del futuro, que puedan ser, o sea, que puedan llamar la atención, porque sean habilidades que encajen con el perfil que la empresa está buscando. Eso es súper importante. Y lo más importante también es que toda la información que ustedes agreguen sea de forma cronológica, de lo más reciente a lo más pasado. Y ese error ocurre muchísimo. Que, por ejemplo, uno va a experiencia académica y tienen primero el colegio, y luego el instituto. Y en información laboral tienen una pasantía en ventas que hicieron en el año 2017, y luego lo que están haciendo actualmente. No. Tienen que dejar siempre, como primera opción, lo último que han estado desarrollando, porque eso es realmente lo que a uno más le va a interesar, la experiencia que han hecho ahora, antes de lo que hicieron cuando iban en su primer año de estudio o en segundo año. ¿Ya? Así que, tienen que ser súper detallistas en eso, y que sea en orden cronológico. Y bueno, hablando de ser detallistas, por ejemplo, si ustedes dicen que son una persona organizada, su currículum, yo lo tengo que ver, y tiene que ser organizada. Si dicen que tienen orientación al detalle, el currículum no puede tener faltas de ortografía o errores, porque eso es lo que ustedes están expresando que son. Así que igual tienen que intentar compatibilizar todo ese tema, y que el currículum igual represente eso. Que es súper importante que puedan diferenciarse a través del currículum, y eso igual tiene que ver con lo que les he dicho. Salgan de la caja de las típicas habilidades que todos ponen que tienen de la productividad, del trabajo en equipo, busquen cómo pueden diferenciarse respecto a eso. Hagan una descripción de perfil que sea novedosa, que sea única. No googleen tipo de información, no googleen tipo de información, cómo poner una descripción de un currículum y sacar información de ahí, porque probablemente van a haber muchos currículum con eso. Entonces tiene que ser algo original, tiene que ser algo hecho por ustedes. Es importante decirles que un currículum en las manos de un reclutador no pasa más de 25 segundos, entonces tiene que ser clarísimo. O sea, yo lo tengo que ver y poder decir, ah, ok, esta persona actualmente está haciendo esto, o sea, lo último que hizo fue esto, estudia esto en tal lugar, y eso, ya dándome una visión, voy a decir, ok, el currículum cumple el perfil y lo voy a leer. Pero es poco el tiempo que pasa en las manos de un reclutador. Ahí nosotros en FJ siempre les decimos a los chicos que al final el currículum es como un Tinder, porque al final ustedes, para un Tinder, para los que quizá hayan usado Tinder, buscan sus mejores fotografías y buscan cómo describirse en pocas palabras, ¿por qué? Porque alguien en un par de segundos va a ver si quiere hacer match con ustedes o no. Aquí ocurre lo mismo, tienen que rescatar lo mejor. Pueden tener experiencia en el currículum a pesar de que no haya sido profesional o que no haya sido remunerada, sí, cualquier pasantía cuenta, cualquier trabajo, como les dije, que haya sido part-time cuenta. Ojalá buscar una práctica donde busquen proyectarse, porque igual al hacer una práctica en una empresa tienen posibilidades de quedarse trabajando ahí. Y lo que les decía también de que cuando las empresas piden experiencia, esa experiencia es simplemente deseable. No es que pidan sí o sí experiencia, porque se entiende que si acaban de egresar no van a tener mayor experiencia, así que que no sea un impedimento y postulen igual. Lo otro muy importante es que ustedes al crear su archivo, ya sea Word, ya sea PDF, que es lo que yo recomiendo, le pongan un nombre a ese archivo. Muchas veces, no sé, uno puede hacer el currículum en alguna aplicación, claro, te quedó lindo, lo descargaste, pero el currículum se descargó con un nombre, no sé, de números, punto PDF, y tú llegas y envías ese currículum. No, el currículum tiene que tener el nombre de ustedes, por ejemplo, puede ser CV, guión, el nombre de ustedes o el nombre de ustedes, la profesión o el área al que postulan, algo que haga referencia pero que se entienda que es de ustedes. Y siempre que estén postulando revisar el spam del correo, ¿por qué? Porque muchas veces Gmail tira correos de empresas X a spam y puede ser que les pase alguna postulación que no hayan podido revisar y no es la idea, obviamente, que pierdan una entrevista o algo así. Dime, Peña. Otra consulta de parte de Virginia que ella coloca en el chat en cuanto a la experiencia laboral que uno coloca en el currículum, ¿hasta cuántos años hacia atrás puedo colocar, puedo poner en un currículum? Súper, Virginia, gracias. Mira, yo creo que la verdad todo depende de todo depende de la cantidad igual de información que tengas para poner en tu currículum porque claramente si ya desarrollaste una práctica y ya tuviste tu primera experiencia laboral, lo que ya hiciste antes no es tan relevante porque ya tienes información que se ajuste quizás al cargo que estás buscando Valeria. En caso de no hacer así, puedes poner, yo creo, toda la experiencia laboral que has hecho a través de tu año de universidad, lo cual habla súper bien de que hayas podido compatibilizar lo que es estudio con lo que es trabajo. Con lo que ya tiene que ver de colegio, muchas veces nosotros recomendamos dejarlo fuera porque eso ya es algo que quizás ocurrió hace demasiado tiempo a no ser de que estén buscando una práctica y, no sé, vayan en segundo año de universidad, que muchas veces sucede que hay institutos de universidades que tienen como prácticas básicas y prácticas generales, entonces ahí tienen que tener ojo, pero si ya estás buscando como tu primera práctica profesional, puedes guiarte por todo lo que hiciste en la universidad. Así que no es como que haya un máximo de experiencia laboral, igual siempre la experiencia que pongas conviene que tenga un periodo, no que quizás haya sido una experiencia de que, no sé, estuviste dos semanas participando en una feria de algo porque la idea es que esa experiencia diga algo de ti y diga que pudiste mantener un puesto ya harto tiempo, que aprendiste de esto, entonces que vaya un poquito más allá. Eso, Feña. Ahí me había aparecido otra pregunta, creo, pero la perdí. Sí, te la leo, es de parte de Oscar. Oscar nos relata que, ¿cómo se puede preguntar cuánto es la remuneración a pagar cuando esta no sale especificada en las ofertas de empleo? ¿Cómo se puede hacer esa consulta al momento de la entrevista para no pasar todo el proceso de selección y finalmente llegar ya cuando uno recibe la carta de oferta y enterarse en ese minuto de la renta que va a percibir por el trabajo? Eso nos consulta Oscar. Oscar, gracias Oscar. Mira, ahora lo que está pasando mucho es que las empresas te preguntan a ti primero cuáles son tus pretensiones de renta y puede ser que tú postules a un cargo y a los dos días después te llamen hola, ¿estás interesado para el cargo? Bueno, ¿cuáles son tus pretensiones? Sin previo aviso y luego de eso ven si es que realmente sigues en el proceso. Esa pregunta igual está como filtro en muchas de las plataformas para buscar trabajo donde las empresas quieren saber tus pretensiones. De hecho, cuando tú te creas un perfil también te hacen escribir tus pretensiones y ahí ese ya es como el primer filtro también que utilizas. Si es que ya tienes tu primera entrevista y que y si aún no han hablado ese tema lo puedes consultar en caso de ser una entrevista individual. Si es una entrevista grupal obviamente no es recomendable que esa sea la instancia pero generalmente en el caso de la entrevista individual ya deberían hablar a este tema y tampoco tienes que tener vergüenza ni que sea un tema el hecho de preguntarlo porque puedes hacerlo o sea las personas igual tienen derecho obviamente al estar desarrollando un proceso sobre saber cuál es el monto que realmente están ofreciendo para el cargo. Así que eso. Idealmente hacerlo pero de forma personal más que por correo electrónico diría yo. así que eso con respecto a las pretensiones pero como te digo lo más probable es que tú tengas igual que proponer o solicitar cuánto es lo que estás buscando para el cargo y eso es lo que está pasando ahora en la mayoría de los puestos. Nosotros obviamente intentamos que las ofertas tengan muchas tengan cuánto es lo que realmente van a pagar más cuando son prácticas y que las empresas sean a veces son súper transparentes y en los mismos eventos cuentan cuánto es lo que están ofreciendo pero en caso de no ser así no tengas miedo de consultarlo. Para hacer el currículum nosotros les recomendamos mucho utilizar Canva ¿Por qué? Porque Canva tiene plantillas prediseñadas que son muy lindas son muy llamadoras de atención no sé aquí si la mayoría sabrá utilizarlo es súper fácil y es súper práctico o sea si es que una habilidad que manejan bien y pueden hacer gráficas de hecho hasta incluirlo en su currículum porque muchas veces pasa que en cualquier puesto de trabajo necesitan alguna comunicación interna para la empresa algo así y utilizar Canva es súper importante así que pueden aprender igual desarrollando su currículum les recomiendo obviamente que la plantilla que utilicen ustedes la modifiquen ¿por qué? porque si no van a haber muchas plantillas similares ustedes pueden modificar el tamaño de la letra los colores el tipo de letra mover quizás el cuadrito de la derecha a la izquierda personalizarlo a su gusto los espacios se adapten a la cantidad de información que ustedes tengan por cada una de las de las secciones que conforman el currículum pero de verdad que es súper práctico Word igual tiene una sección para crear currículum igual es igual es es súper buena es un poco más fome por así decirlo no tiene como unas cambas que tiene como estructura un poquito más más moderna pero pueden utilizar ambos ambos se los recomiendo la idea la idea de eso es que ustedes le pongan su sello y pasando al otro punto sobre la carta de presentación este va ligado especialmente para los que no tienen experiencia ¿por qué? porque hacer una carta de presentación o poner la descripción en el currículum de verdad es súper importante que diga mucho de ustedes porque es lo que puede ser determinante para ver si van a leer el currículum o no entonces ¿cuál debería ser más o menos una estructura para una carta de presentación? siempre la introducción va a ser lo más importante ¿por qué? porque las primeras líneas para todo es lo que va a determinar que alguien siga leyendo algo o no o sea si ustedes se meten a Facebook o a LinkedIn van a ver una gráfica y en el copy van a leer las primeras dos líneas y eso va a determinar si es que van a leer el post completo o van a bajar y ya no van a ver más entonces la introducción tiene que ser lo más importante que ustedes sean capaces de presentarse y determinar el motivo por qué están quizás solicitando un trabajo por qué le están escribiendo a esta persona por qué están solicitando ya eso tiene que llamar la atención luego ustedes se tienen que cuestionar por qué quiero el puesto pero además de por qué yo lo quiero por qué ellos me quieren a mí o sea por qué soy yo ideal para el puesto y eso hay muchas empresas que se los van a preguntar tanto si es que postulan por alguna página de internet y tengan que dar un test y les hagan hacer un video probablemente ese video que les van a hacer grabar de un minuto la primera pregunta que va a tener es por qué eres tú ideal para el puesto y van a tener que improvisar en un minuto o también en una entrevista se las van a hacer entonces ustedes es algo que tienen que tener claro y si están escribiendo una carta de presentación deben poder definirse y ver por qué ustedes quieren a la empresa tal como la empresa los quiera a ustedes por qué les interesa la empresa ahí se pueden también guiar por lo que es el rubro y el sector y ver qué está desarrollando esta empresa qué iniciativas hay qué son llamadoras de atención qué es lo que ustedes valoran de ellos se pueden centrar en lo que es su misión los valores lo mismo que les decía que pueden rescatar hasta desde la oferta laboral que leyeron entonces ahí es súper importante unir eso y ver por qué realmente me identifico ahí y eso es lo que yo les decía intentar ser el perfil que la empresa busca o sea si la empresa tiene intereses que apuntan a algo en su misión ustedes también apuntar a eso luego pueden demostrar el interés que tienen y la disposición para agendar una reunión o una entrevista y despedirse y el agradecimiento esto sirve si ustedes les derivan un correo electrónico para que manden su currículum esa es la estructura que puede tener este correo al final tiene que ser algo que realmente el reclutador quiera abrir el archivo quiera conocerlo les haya llamado la atención su motivación las ganas y que realmente calcen con los intereses de la empresa quizás más que con lo que ha sido el perfil de las habilidades o tareas específicas porque eso el reclutador no lo va a saber aún está leyendo esto entonces es súper importante y bueno ¿qué es lo que deben considerar? si ustedes terminaron su estudio recientemente y no tienen experiencia tienen que obviamente destacar lo que son sus habilidades sus aptitudes y las capacidades que obtuvieron a través de los años de estudio a través de los trabajos que tuvieron mientras estaban en la U a través de los emprendimientos todo lo que puedan mostrar de ustedes lo otro es que esto es una oportunidad para que puedan destacar el deseo de aprender y lo entusiasmado y motivado que te encuentras ya esto es súper importante y esto puede marcar la diferencia si ustedes muestran que esto apunta a lo que quieren desarrollar como carrera que ha sido lo que han estado esperando súper bien presentar los conocimientos que adquirieron como les decía durante las prácticas actividades voluntarias si es que han hecho algún tipo de voluntariado si es que han ayudado en campamentos en ollas comunes toma cualquier instancia en la que hayan participado y también pueden centrarse en lo que es la formación basándose en los cursos en cómo han querido irse actualizando en las prácticas en los idiomas etcétera ¿cuándo buscar práctica? las empresas generalmente tienen un calendario determinado las prácticas suelen ser de verano por lo tanto empiezan entre diciembre enero muchas veces para que no toque con lo que son los años para que no toque con lo que es el año escolar hay muchas empresas bueno y cuando son las prácticas en el verano las convocatorias suelen empezar en agosto septiembre para ya estar contratado en diciembre hay muchas empresas que no que están contratando durante el año de hecho es cada vez más común que eso pase que hayan empresas que buscan practicantes todo el año así que igual si buscan ofertas de prácticas en esta fecha igual está lleno y generalmente las empresas piden tres seis meses o ahora están pidiendo más que es lo que pasa que muchas veces piden lo que es el seguro escolar y el seguro en muchos institutos de universidades cubre un periodo ahí ustedes pueden ver si tienen la posibilidad de extender su práctica si es que pueden por tiempo si les permiten compatibilizar clases y práctica háganlo las prácticas realmente son una instancia súper grata yo por ejemplo tuve la oportunidad de realizar dos prácticas profesionales y sentí que me entrego mucho conocí dos empresas distintas dos realidades cada empresa es un mundo entonces motívense con eso como les decía si es que la primera experiencia que tienen es una práctica remota sigan o sea tómenlo quizás en unos meses más o en el próximo verano puede llegar una práctica presencial entonces no se desmotiven ahí me parece que Oscar levantó la mano sí muy buenas tardes a los ¿me escuchan? sí hola sí sí ya mi consulta es a ver yo soy egresado de ingeniería financiera ¿ya? después de eso por ejemplo hice el curso de cajero bancario porque algunas instituciones como Santander o Banco Chile por ejemplo para algunos puestos más arriba más adelante te piden ser digamos como integral o completo haber pasado por varias partes y el curso de caja que dura dos semanas era como un buen complemento según me han dicho en algunas instituciones no se ve positivo porque eso debería haber sido primero como era menos después el técnico después la ingeniería no sé si eso se ve raro esa era mi es mi primera pregunta si sirve o no sirve segunda pregunta yo por ejemplo participé en la campaña política de mi pareja ¿ya? no sé si lo mirarán como ah este tipo está haciendo eso porque no sirve para hacer esto otro o o sirve y cómo colocar algo así en el currículum esas son mis preguntas muchas gracias de antemano con respecto a lo primero yo la verdad no manejo el detalle de qué es lo que te exigen según la carrera que tú estudiaste o qué es lo que ellos podrán ver mejor o peor al ser un curso de dos semanas eso lo incorporas en otra sección de tu currículum o sea al final tu experiencia académica yo dejaría tu estudio en el instituto la carrera que sacaste y como un curso complementario lo que hiciste de cajero bancario de que dices que duraba dos semanas lo dejaría como un complementario puedes especificar la duración que estuvo ese curso y no creo que o sea no debería porque ser mal visto hacer una cosa primero o una cosa después si eso te logra generar un complemento perfecto las empresas lo van a entender pero como te digo no lo mezcles en experiencia académica ahí yo dejaría lo que fue el instituto y la carrera con la que te titulaste porque al final ese es tu título y con eso tú te presentas en tu currículum o no como ingeniero financiero eso me mencionaste sí claro por eso mismo como ese es tu el título que tienes y lo que lo que quedaría en tu en tu perfil primeramente es importante que eso esté ahí como primordial y el curso como complementos en cursos que quizás puedes complementar ese con algún otro curso online que hayas hecho de la atención al público de comunicación etcétera y con respecto a lo de la campaña política la política siempre es complicado y yo creo que eso es algo que igual te puedes jugar muy en contra o sea obviamente en una entrevista no te deberían preguntar nada de política no deberían preguntar nada personal de si es que estás casado o no si es que tienes hijos entonces igual en una entrevista no es recomendable hablar de las parejas ni nada muy personal por lo tanto ese punto yo no te recomendaría ponerlo porque no sé qué tanto te puede aportar a lo que realmente estás postulando mira mi consulta era respecto a eso porque igual encuentro que es peor a mi parecer encuentro que es peor que pase tanto tiempo y digas sabes que en todo este tiempo no trabajé y prefiero por ejemplo poner eso porque igual por ejemplo ahora mira el curso de inglés lo terminé ahora estoy estudiando chino mandarín estoy haciendo un curso de corredor de bolsa pero la plataforma por ejemplo estuvo cerrada un buen tiempo entonces creo yo que es peor decir sabes que llego de septiembre del año pasado estudiando haciendo un montón de cosas reinventándome pero no estoy trabajando no sé yo creo que es peor decir y por eso consultarlo en la campaña política será bueno decir fui jefe de campaña política de tal persona del partido tanto por eso lo consultaba también pregunto eso otro no si te entiendo perfectamente y la pregunta del hueco laboral o el vacío laboral de por qué estuviste sin trabajar en este periodo es siempre la pregunta más incómoda de una entrevista siempre va a pasar pero ahí es donde puedes demostrar cómo te has ido capacitando cómo has tenido las ganas la motivación y por qué ahora te sientes listo para el puesto entonces esa pregunta tienes que lograr transformarle lo que podría verse como una debilidad como una fortaleza de cómo realmente aprovechas tu tiempo y cómo te sirvió pero por el lado de la política yo lo veo complicado porque puede ser como por el lado de la fotografía que por que muchas veces podían discriminar por foto puede ser que te pase lo mismo porque la persona que está leyendo el currículum no le interesa ese partido político entonces igual es entrar en una situación súper difícil igual se entiende es que ahí o sea esto de postular un puesto queda todo en manos de las personas a las que llega el currículum y obviamente nada personal debería interferir pero por eso yo no brindaría esa esa información y en el caso que la quisieras brindar o quisieras comunicarle la entrevista no hacer referencia a que tenía que ver con tu pareja que era un tema como personal ni hacer referencia al partido en específico yo quizás lo dejaría como algo más amplio de todo lo que te entregó esto lo que te enseñó pero no haciendo referencia a eso porque yo creo que eso muchas veces te puede jugar en contra ok entendido muchas gracias de todo te cuento que bueno a todos en verdad en la plataforma entre hoy y mañana iba a salir un un cargo que estaban buscando y de hecho nos pidieron específicamente que se los enviaran a ustedes así que feñate lo voy a hacer llegar mañana no sé si ustedes le envían ofertas laborales a los chicos tanto estudiantes como egresados o lo publican en su en su portal ahí les voy a hablar para enviarles esa oferta laboral porque necesitaban varias varias personas así que ambas cosas los publicamos en nuestro portal de empleo se la ofrecemos a estudiantes a egresados ya les voy a enviar entonces porque van a salir mañana anuncios de provida que necesitaban gente del instituto específicamente así que ahí te la voy a mandar para que puedas estudiar y específicamente Oscar que estás en plena búsqueda puede servirte y ya para ir cerrando todo lo que ha sido la presentación nosotros realizamos diversos estudios en primer lugar realizamos el día del practicante y lo que hacemos es que los chicos que están haciendo prácticas en diversas empresas responden encuestas y se premian a las empresas que tuvieron mejor puntaje si ustedes se meten en la web diadelpracticante.cl pueden encontrar esos rankings porque es importante porque si ustedes buscan las páginas de estas empresas y les dan click los pueden derivar a su web de Trabaja con Nosotros y pueden ver igual qué cargos tienen disponibles estas por ejemplo fueron el ranking de las 27 empresas que ganaron el año pasado el ranking que fueron premiadas y por otro lado realizamos EFI el estudio Employers for Youth que premia empresas en toda Latinoamérica y aquí es exactamente lo mismo si ustedes se meten a la página y por ejemplo buscan el ranking Chile les aparecen todas las empresas que salieron premiadas si les dan click al botón de empleos la página los deriva directamente a la web de Trabaja con Nosotros de cada una de estas empresas en el caso que alguna empresa no tenga web de Trabaja con Nosotros los va a derivar probablemente a su perfil de LinkedIn así que ahí igual pueden seguirlos y enterarse de los cargos que tienen disponibles ahora de las iniciativas y todo eso este fue el ranking que se obtuvo el año pasado las 41 empresas que se premiaron así que ahí pueden revisar las webs de todas ellas y el consejo que les dije sigan empresas en LinkedIn y sigan gente en LinkedIn nadie se va a cuestionar por qué los empezaron a seguir o sea aquí no no es como Instagram que uno no quiere seguir gente que no conoce no en LinkedIn todo se vale agreguen gerentes lo que quieran creen una red de contactos buenas comenten publicaciones recomienden publicaciones compartan contenido de otra gente eso de verdad les va a ayudar muchísimo a visibilizar su perfil y a enterarse de qué está pasando en las empresas con los otros perfiles de las ofertas de verdad que es súper súper práctico y qué hacer si aún no consigues práctica o trabajo seguir haciendo cursos o capacitaciones siempre herramientas que potencien su perfil profesional los va a ayudar muchísimo asistir a las charlas webinars live ya sea de empresas de postulaciones de cómo mejorar tus herramientas lo que sea crear su perfil de LinkedIn y ampliar su red de contacto eso es lo que les digo tienen que tener más de 500 contactos idealmente de distintas empresas leer e investigar sobre contenidos y noticias de las empresas con las que les gustaría trabajar por lo mismo por si tienen una entrevista por si están postulando algo tienen que saber qué es lo que está la empresa qué es lo que quiere eso les va a ayudar y les va a facilitar mucho la búsqueda de empleo buscar información sobre tendencias del mercado laboral de qué es lo que está cambiando cómo es trabajar remoto y mientras pueden dedicarse a algún hobby o emprendimiento la idea es no quedarse no quedarse quieto siempre estar moviéndose siempre querer crecer buscar más allá así que esas son las recomendaciones aquí nos pueden seguir en todas nuestras redes en Spotify lanzamos un podcast hace poco vamos en el capítulo 5 creo en un capítulo les hablan sobre cómo crear un link que es inatractivo cómo crear el currículum con experiencia pero en verdad sin tener experiencia sobre por qué buscar trabajo es como usar Tinder están súper entretenidos los temas son de lo mismo que hemos hablado hoy así que igual les va a servir mucho si los quieren escuchar duran como 45 minutos cada podcast los hace el CEO de nuestra empresa con la cofundadora así que es información súper valiosa en TikTok igual vamos postulando ofertas laborales o sea vamos publicando ofertas en Instagram y LinkedIn que ya les dije lo principal y en YouTube siempre subimos los eventos los videos a los que los eventos que realizamos que quizás en algún momento no pueden asistir pueden verlo después por por el canal pero eso es lo que era la presentación